¡Doki descubre! ¡Hey! Si yo no puedo respirar bajo el agua, ¿cómo pueden hacerlo ellos? Porque para respirar, los peces utilizan sus branquias. ¿Branquias? ¡Sí, Doki! ¡Branquias! Ven, vamos al fondo del mar para poder entenderlo mejor. ¡Mira, Doki! Observa las branquias de ese pez. ¡Ah, sí! ¡Parece un corte! Exacto, Doki. Esas son las branquias que utilizan los peces para respirar bajo el agua. ¡Mira ahí! ¡Una ballena! ¡Hey, pero no veo sus branquias! Las ballenas, a diferencia de los peces, no tienen branquias. Entonces necesitan salir a la superficie para poder respirar. ¿El mismo aire que yo? El mismo aire que tú. ¿Pero por dónde respira? Ya sé, respira por ese agujerito que tiene allí, encima de la cabeza. Muy bien, Doki. Y a ese agujerito se le llama espiráculo. ¡Guau! Debe entrar mucho aire en una ballena. ¡Gracias! ¡Gracias!